¡Pues vuelve a saltar la noticia, KeyBrons! Sí, esto ya es una cosa de locos, o sea, Niantic otra cosa no, pero eventos, noticias y cosas de estas se está sacando bastantes, ¿vale? Está sacando bastantes. Quiero que me digáis en los comentarios qué os parece lo del Go Tour de Sinnoh, de ayer, ¿vale? El tema de la distorsión y el corte vacío, ¿no? De usarlo fuera del juego, o sea, fuera de las peleas. Entonces, en directo hubo gente que está como, ¿vale la pena el polvo estelar, tal? Yo, para mí sí que lo vale, gastar un poquito de polvo para tener más rato de una de las dos cositas. Yo, pero no sé cómo lo veis vosotros, ¿vale? Decidme, quiero saber más feedback, más opinión vuestra, por favor, y os voy a decir, pues, la noticia que tengo en el día de hoy, que espero y deseo que me revientes el botón de likes, ¿vale? Y que te suscribas con la campanita, porque para estar informado de todo, suscripción y campanita siempre. Nos dice, prepárate para una semana de batallas con el debut de Nilape en el evento de combates furiosos. Fecha y hora. Desde el, atención, 19 de enero a las 10 de la mañana en tu horario local, hasta el miércoles 24 de enero a las 8 de la noche en tu horario local. O sea, de viernes 19 a miércoles 24. Bien, tendremos el debut, ¿vale? El debut del Pokémon mono furioso, Nilape, ¿vale? Que hará su debut en Pokémon GO, básicamente, ¿vale? Podrás evolucionar de Primape a Nilape después de que hayas derrotado a 30 Pokémon de tipo fantasmas o psíquicos en batalla con Primape como tu compañero. No necesitas derrotar a esos Pokémon con Primape. O sea, directamente te lo pones de compañero y peleas, ¿vale? Ya puede ser pelear en gimnasios, pelear en... Yo qué sé, ¿vale? Donde sea, con rockets, en raids... ¡Pelear! En combates amistosos entiendo que también, ¿vale? No lo sé. Pero yo lo que diría es, por ejemplo, que la gente fuera dejando en gimnasios fantasmas y psíquicos, ¿vale? Fantasmas y psíquicos para estos días, ¿no? Cuando empiece el debut y tal, que todo el mundo meta fantasmas y psíquicos, ¿vale? Para ir bien, ¿vale? Para ir bien y poder, pues, hacer las peleas rápido y poder evolucionar al que queramos. Bonificaciones. El Team Go Rocket aparecerá con más frecuencia tanto en Poképaradas como en Globos. Thro y Saug aparecerán en... Ambos, dos, ¿vale? En estado salvaje durante el evento sin importar dónde estés. O sea, da igual. Ya sabéis que son Pokémon regionales que cuando está en una parte del mundo no está en la otra. Pues ahora mismo ya... Una mezclita, ¿vale? Un bukake ahí entre los dos. Y puede salir por todos los lados del mundo, ¿vale? El que le falte el Shiny de estos dos, pues, bueno, pues ahí lo tiene. Tendremos encuentros en estado salvaje. Podremos encontrar a Pokémon como... Monkey, Machop, Lik... Lik... Likitang, ¿vale? Perdonadme, ¿eh? Gligar, Sableye, Thro, Shaug y Scraji. Todos. Ellos con posibilidad de Shiny. Veo interesante alguno que otro, ¿vale? Para el PvP, para el juego en general. Lo veo interesante. Y veo muy interesante el Scraji Shiny, ¿eh? Scraji Shiny. Yo creo que si no lo consigo en este evento yo no sé cuándo lo voy a conseguir. Así que realmente me apetece bastante conseguirlo, ¿vale? Y conseguirlo. No hubo un IV para Liga Super, que todavía tengo alguno, pero... No es el mejor del mundo. Así que no estaría mal. Tendremos también incursiones de una y de tres estrellas. Las incursiones de una estrella del evento serán Snabull, Yandur, Pancham, estos tres con posibilidad de Shiny y además de estos tres podremos también luchar en incursiones de una con Mareani. Después en incursiones de tres tendremos a Primape, tendremos a Gyarados y tendremos a Zaylus. Estoy mirando y de todos estos... O sea, no tenemos a ningún psíquico ni a ningún fantasma. O sea, la cuestión va a ser hacer rockets para poder hacer la evolución o combates entre nosotros. Es que no veo otra, ¿vale? Es que no veo otra solución. No sé si se ocurre algo, decídmelo, ¿vale? Porque yo llega un momento que no sé. Tendremos investigaciones de campo que deberemos de completarla para obtener encuentros con Monkey, ¿vale? Con posibilidad de Shiny también, por supuesto. Además, tendremos desafíos de colección. Podremos completar desafíos de colección disponibles durante el evento para obtener recompensas como MT de ataque rápido, MT de ataque cargado y polvo estelar. Básicamente lo que se necesita para pelear. Además, la semana de batallas, ¿vale? Durante la semana del evento tendremos las siguientes bonificaciones. Por 4 de polvo estelar por batallas ganadas en Go Battle League. Esto no incluye las recompensas del final del set ni se suma con el por 4 bonificación de polvos estelares de enero, ¿vale? Se podrán jugar un máximo de 50 batallas diarias. 10 sets de 5, ¿vale? 10 sets. No está mal. 50 batallas diarias durante una semana prácticamente. O sea, ojo, habrán directos buenos, KeiBrons. Todos a suscribiros ahí a KeiBronGamerYT en Twitch y aquí incluso, ¿vale? Porque aquí también lo haremos. Ya sabéis que hago los directos en los dos lados. Así que dadle mambo. Y también estará disponible una investigación temporal en la que podrás conseguir un sombrero, ¿vale? De índigo básicamente como recompensa, ¿vale? Yo ya lo tengo, el sombrero, creo. Pero es porque he llegado al nivel que tengo que llegar, ¿vale? De Go Battle League. El que no haya llegado pues lo podrá conseguir. Las ligas disponibles serán la Super, la Ultra y la Master. O sea, las tres. Bien. Habrá una investigación temporal de pago por un dólar o el equivalente en tu moneda local que te dará polvos estelares, caramelos raros y un trozo de estrella como recompensa. Me interesa. Me interesa todo lo que ha dicho, ¿vale? Tanto el polvo estelar como el caramelo raro como el trozo de estrella. Así que puede ser que la compre. Tendremos investigación temporal de pago por dos dólares o el equivalente en tu moneda local donde podrás adquirir una investigación temporal del evento que te dará caramelos raros, un radar rocket, polvos estelares, dos pases de batalla premium como recompensa. Pues venga, otro más, ¿vale? Otra investigación de pago que tendremos durante el evento. Bueno, Keybrons, pues un evento con un registro, con peleitas y demás. Vais a ver muchos directos aquí en el canal, ¿vale? Y bastante largos porque hacer 10 sets no es cosa corta. Así que... Bien, bien. Me apetece, Keybrons. Me apetece bastante. Espero y deseo de corazón que os haya gustado el vídeo y ya de paso la noticia, ¿vale? Pero sobre todo el vídeo que revientes el botón de like. Coméntame lo que te he dicho antes pero además un poquito pues que... ¿Qué te parece este evento, ¿vale? Suscripción y campanita siempre y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo tus capturas. ¡Boss!